No tenía ninguna motivación, ningún sueño, nada, absolutamente nada. Creo que cuando entran a un centro de privación de libertad, ellas sienten que se ha acabado su vida, que ya no hay ningún propósito, ninguna perspectiva que pueda mejorar el hecho de haber recaído acá. Pero a medida que las chicas van avanzando en el proceso educativo, van encontrando como ese horizonte para poder orientarse y poder enfocarse en lo que les gusta. Yo sentía pena decir que no sabía ni escribir ni leer. Y el empeño mío fue como poner mi parte y recibir todo el aprendizaje que me querían dar los profes. La mayor transformación creo que es el poder soltarse, hablar de sí misma. A veces como que hay miedo, no puedo hacerlo, pero ese limitante se quita. Sí puedes hacerlo, puedes hacer muchas cosas. Y a partir de creerse ese cuento, pues la estudiante logra magníficas cosas porque es una estudiante maravillosa, con un saber ancestral increíble y que el poder soltarse y contarnos esa historia, eso fue lo más significativo. Pues los logros que se evidencian de la joven es que inicialmente llega sin saber leer y escribir. Luego, pues mediante todas las herramientas que nosotros le brindamos como profes, pues ella pudo culminar todos sus ciclos. Amo este trabajo y siento que la motivación más grande que puedo sembrar en ellos es el amor y mostrarles que la educación transforma vidas. Tuve un aporte como de los profes, siempre me apoyaron y siempre estuvieron ahí. Es una meta que me propuse y la logré y pues me doy y me felicito yo misma. Y luego, gracias a la persona que estuvieron apoyándome. Me gustando como la gastronomía que estoy estudiando, terminar mi carrera y pues montar mi propio restaurante. Y sueño sacar a mi familia adelante.